Bienvenidos otra vez a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa Durante las últimas semanas he estado pasando por un catarrón que me ha tenido afónico Con una tos que todavía no se me quiere ir, pero ya tengo suficiente voz para tocar este tema Que aunque se va a concentrar en la isla de Puerto Rico, en principio aplica a todos los países que tienen una costa a un cuerpo de mar Recientemente se ha suscitado una gran preocupación y debate con lo que tiene que ver con la erosión costera Porque en zonas como la costa de Ocean Park Loíza y el barrio Fortuna en Luquillo Se ha perdido lo que antes era una extensa playa Y en estos momentos casas y estructuras están en riesgo de ser destruidas por las olas Primero tenemos que entender que hay una gran diferencia entre lo que es la erosión costera Y el alza de los niveles del mar La erosión costera es la pérdida o el desplazamiento de tierra o arena O la eliminación a largo plazo de sedimentos y rocas a lo largo de una costa Debido a la acción de las olas, las corrientes, las mareas y el agua impulsada por el viento Esta erosión costera se puede acentuar con tormentas y huracanes Algunos de estos movimientos de arenas en las playas y en los bancos de arena son cíclicos O sea, que la arena va y viene o disminuye y aumenta Erosión costera también puede ser causada por estructuras o cambios hechos por el hombre Estas variaciones de tierra y arena en las costas siempre va a existir Aunque los niveles del mar se mantengan constantes Pero por otro lado, el alza del nivel del mar Tiene como resultado el agravar la erosión costera Porque permite que las olas entren más dentro de las playas Los cambios de temperatura del mar también afectan la erosión de las costas Porque número uno, cambios en temperatura pueden alterar corrientes marinas Número dos, las aguas calientes causan que el agua se expanda Y número tres, aguas más calientes pueden causar tormentas y huracanes más severos La formación de hielo en las costas también puede aportar a una mayor erosión Pero aquí, en el trópico, en Puerto Rico, eso no es un factor que se deba considerar En un artículo periodístico, el arqueólogo Jesús Vega Indica que el norte de la isla de Puerto Rico se hunde Mientras que el sur crece, o sea, aumenta la elevación del sur de Puerto Rico Y que unos yacimientos arqueológicos en el norte de Puerto Rico Que hoy están a 22 pies de profundidad Hace unos 3.500 años atrás, estaban sobre el nivel del mar Si nos basamos en esta información De que estos yacimientos arqueológicos tardaron 3.500 años En ser tragados por el mar a 22 pies de profundidad Podríamos concluir entonces que se justifica de inmediato construir Estructuras en las costas que retengan la arena Y detenga o recupere la arena perdida Porque estos procesos geológicos duran milenios Y el hundimiento es de menos de 2 milímetros cada año De los grandes terremotos que hemos visto en las primeras dos décadas del siglo XXI Hemos aprendido que el único evento capaz de variar las elevaciones de las costas De forma inmediata son los terremotos En un instante un terremoto de gran poder puede elevar las casas de las costas O sumergirlas debajo del mar Para dar un ejemplo, el terremoto en Chile del año 2010 Elevó las costas del sur de ese país 8 pies Algo similar ocurrió en la isla de Kai Koura en Nueva Zelanda en el año 2016 Pero nos tenemos que preguntar ¿Qué verdaderamente está pasando en la isla de Puerto Rico con el nivel del mar? La contestación a esta pregunta la tiene el científico Aurelio Mercado Irizarry Él explica que en Puerto Rico existen dos mariógrafos Uno en la estación de el Coast Guard de San Juan Y el otro en la pariera Estos instrumentos llevan desde el año 1955 midiendo los cambios de el nivel del mar en Puerto Rico Y escuche esto bien Las gráficas de estos dos instrumentos reflejan que en el norte y en el sur de Puerto Rico El mar está subiendo de nivel Así que la realidad es que la isla se la está tragando el mar Y los instrumentos satelitales confirman las lecturas de estos mariógrafos Este doctor explica que esta elevación del nivel del mar puede aumentar exponencialmente Mientras se derrite el hielo sobre tierra firme en el Ártico y en el Antártico Y que al momento de su artículo En el año 2100 se espera que el nivel del mar suba por lo menos un metro O 3.2 pies El mar estará subiendo 3.2 pies O tal vez más Pero las implicaciones son terribles Y es que el mar va a entrar tierra adentro Tal vez cientos de pies Esto sumado al oleaje Y al clima Puede tener consecuencias terribles para los que viven hoy día En las costas Cerca de donde el mar Toca nuestra isla Yo personalmente me imagino Al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico Sumergido bajo el agua Recuerden estamos en el año 2019 Y el año 2100 no está muy lejos Bajo esos truenos Vale la pena invertir billones para salvar Por unos pocos años las casas que están en las costas O es mejor invertir en relocalizar estructuras vitales A lugares con más elevación Como lo es el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín Y estudiar si los puertos comerciales Que tenemos hoy día Pueden ser todavía útiles Con una elevación del mar De más de un metro Por otro lado Si se logra detener el deshielo O si por esas cosas del destino Si el cambio climático Se invierte a una era glacial El alza en los niveles del mar Se detendría Pero los mariógrafos no mienten El hielo derretido De los continentes va a reclamar parte De nuestra isla Parte de nuestras costas Los que viven en las costas Si quieren seguir viviendo allí Se tienen que convertir en Venecias O sea Tienen que construir sus nuevas casas Sobre sus casas anteriores Y rogar que no azote un huracán Y recuerde Que todo lo que he dicho Aplica a todos los que viven en este planeta Cerca del mar Averigüe que reflejan los mariógrafos De su país Quiero indicarles Que en el país de Holanda Ellos son proactivos Ya están tomando medidas Para aumentar la altura De sus diques Y poder bregar Con el alza De el nivel del mar Pero aquí donde yo vivo Supongo que se esperará Que comience el desastre Para entonces Estar Politiqueando Por una década más Antes de hacer Cualquier cosa Ya hemos llegado otra vez Al final de otra Corta charla Como siempre les digo Un día no se pierde Si aprendemos algo nuevo Verifiquen Todo lo que yo he dicho Y formulen Sus propias Opiniones Recuerden que nadie Debe pensar por usted Y yo puedo estar Disparateando Si no estás suscrito A este canal Suscríbase Comparta esta charla Recomiende Este canal Y me da un like No olvide De darme un like Y nos vemos Muy pronto Para hablar de todo un poco Y de cualquier cosa Y por aquí Tengo a mi perrita Que como Está tronando Está muy nerviosa Así que Si han oído Unos sonidos Por el cuarto Vienen de mi perrita Que le tiene terror A los rayos Y centellas Nos vemos En la próxima charla A los rayos